Ya, ya encontramos a don Manuel como dijo la cancha allá, donde estaban asombradas las flores, va. Venimos a visitar a don Manuel. Manuel Sosof. Manuel Sosof, te pases. Bueno, por el momento no tienen ni una florecita don Manuel, verdad, pero las que le traemos vienen con mucho cariño. Aquí no pudimos traer a Jacqueline porque si ya está bien, bien feo, ahí el cánimo, entonces el visor le dejamos que haya sentadito. No, y ahorita estamos tranquilos porque hay bastante gente que viene a visitar a los tumbas, verdad, entonces no hay problema. ¿Me ayudas, Manolito? Miguelito. ¿Me ayudas, papi? Aquí hay. Fíjese que ya la pintada, está pintada la letra, muy amable, oye, gracias. Bueno, don Manuel también supo ganarse muchos corazones, verdad, en el canal. En el canal, eh, siempre fue una persona muy, cómo decirlo, muy educada, muy caballeroso. Y eso pues creo que lo hizo especial, verdad. Ya se coló, no, ahí va. ¿Y cuál? Porque lo pongo así, bien. Y qué bonito se me hacía, ya adorna ahí. Ají. ¿Ya no hay más allá? ¿Ya no? He leído algunos comentarios cuando, cuando vamos con doña Marcela, que dicen que ya el caso no es el mismo sin don Manuel. Hace falta mejor el maestro. La verdad que sí. Lo que sí, doña Manita. Sí. Usted que ve nuestros videos también lo nota, ¿verdad? Sí, ya falta. Siempre así es cuando uno visita a alguien, pues sí, algún día que ya no está uno, siempre hace falta. Sí, sí, hace falta. Y peor, así como él era también. Sí, él era bien amable, bien calmoso. Andaba limpiándose. Sí, para que... Para que no sentáramos. Sí, es cierto. La verdad que sí. Cuando fuimos a... Eso nunca lo olvido yo. Cuando fuimos a traer la milpa, ¿te acordás? ¿El maíz? No es porque la cancha cargara nada. Cargamos y jalamos todos nosotros. Ahí está. ¿Está a darle lejos, sí? Sí. Y pesada la carga. Ahí está el maestro. Qué bonito. Sí. Fíjate que ya la pintaron. Ajá, pero si quieres, vení a repasarme aquí, ¿ves? ¿Cuánto más se cobró? ¿Pero voy a pintar todo? ¿Sí? Pero no las letras, solo el color. Solo el color. Ajá, porque las letras se miran... ¿Cuánto más? Solo aquí encima, atrás. Ajá, atrás y aquí al lado. M15 porque todos los 25 estamos cobrando. ¿Con las letras? Ajá. Va. Dale, pues. Dale, 5. ¿Solito andas trabajando? Sí. Pero no tengo de ese color. Solo... Ah, sí, tienes. ¿Sí tienes? Sí, sí. Dale. ¿Desde qué hora empezaste a trabajar? Desde la mañana. ¿Desde la mañana andas solito? Sí, con otro, mi compañero. Ah, bueno. ¿Qué quieres? No, la pincel ya la trae preparada ahí. Sí, pero no sé qué buscas. ¿Qué buscas? No, mi, un, mi tampito. Solo para echar la tintura. Ok, ya hay. Ahí hay uno, mira. Pero está sucio. Mira qué bonito se mira acá también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una ardía? ¿Nombra eso? ¿Una ardía? No, eso es que eso rojo. ¿Es una ardía? Ajá. Ay, se te rompió la bolsa. Jocote. Jocote, dice. No creo. Guayros, el jocote. No, mi hermano, no, jocote. Ya no estuvieran ahí si por un jocote. ¿El jocote está? Uy, que emoción. LoANEY SAID No, no. Compiala por favor ¿Cuántos años te eligen? 13 ¿Y siempre haces esto? Sí, cada año ¿Y quién te enseñó a hacer este trabajo, tu papá? Mis hermanos Un día se los recobró, vamos a pintar cruz Y ahora ya se quedaron pisos Y ahora casi todos los años Quiero tener cuidado con las letras Sí Muy bien No 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 To No 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 No